Vamos a hablar ahora de lo que sucedió ayer en Santa Cruz, donde hubo un paro, un bloqueo, perdón, después de un paro de mercados, una marcha movilizada con mucha sumatoria de otros sectores y todo esto se desarrolló en el marco de la protesta que liderizan los gremiales contra EMAPA, exigen el cierre de EMAPA. Después de 18 horas, escuche bien, de bloqueo, comenzó a las 0 horas de la jornada de ayer, más o menos a las 6 de la tarde, empezaron a desmovilizarse en esa zona donde habían bloqueado desde la madrugada, desde la primera hora del jueves, hasta la última hora hábil del jueves, hasta las 6 de la tarde. Y después se empezó ya a desarrollar el normal tránsito. Entonces es el momento en que precisamente se desmovilizaban, desarmaban el bloqueo para que pueda permitirse el tránsito con normalidad de los diferentes automóviles y camiones y micros y trufis y bueno, todo lo que se paralizó en el norte, producto de esta protesta. Veamos por favor a continuación la protesta gremial en el país. Hay puntos diferentes, puntos de bloqueo en toda la ciudad y creemos nosotros que eso es lo mejor que se puede hacer porque el gobierno no escucha las marchas. Los bloqueos son los que le hacen doler. ¡Que se cierre el mapa! 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 ¡Hoy somos hombres, hay que salvar esto! Nos perjudica en la que si es, que si es, después tenemos todo y menos azúcar. Afecta a una de las cadenas del sector productivo y por lo tanto distorsiona la labor que se realizan miles de comerciantes, de gremialistas en nuestro país. ¡Esta marcha no es para gusto! ¡Esta marcha es para hambre! ¡El pueblo tiene hambre! No hubo mercado ayer, los gremialistas pararon. Por lo menos los centros de abastecimiento más grandes de Santa Cruz, en el caso que nosotros pudimos observar, el abasto, los pozos, el mutualista, estaban totalmente cerrados. Habían algunos mercados que abrieron con relativa normalidad, pero en puntos alejados del centro cruceño. Bueno, se desarrollaron bloqueos, hubieron manifestaciones, hubieron marchas, discursos con un tinte muy fuerte en contra del gobierno. Además de esto, hubo una cantidad de agrupaciones que se sumaron a la protesta de los gremialistas. El caso de la Central Obrera Departamental, el caso de la FEDJUVE, el caso de los campesinos, que también se sumaron a la marcha saliendo desde el mercado campesino hasta el centro, donde se dio la situación de los discursos aquí en Santa Cruz. Además hubo un tema relacionado a que se desarrollaba el desfile cívico en Oruro, y paralelo a ello se desarrollaba la marcha de los gremiales que contó con apoyo de algunos mineros. Habían dinamitas que explotaban en la calle y el presidente decidió no participar del acto, había estado dos días antes en Oruro, y salir rápidamente para la paz por un tema de seguridad. Después de todo esto que nosotros le contamos, la palabra del vocero de gobierno es que el paro fue un fracaso. Esta movilización también ha sido un fracaso. En el alto no se les ha permitido ninguna marcha, más bien han despaldado la permanencia de tiendas de mapa. En La Paz aquí ha sido un fracaso también su movilización. En otros lugares, en Tarija por ejemplo, no ha habido prácticamente más que una pequeña marcha. En otros lugares no ha habido ni siquiera marcha.